y se crearía este ente autárquico para la cultura. A ver, ganó la política, perdió la gente, es el título de esta noche aquí en Voces. Hablábamos de lo que pasó hace un rato nada más en el Congreso, no sólo que crearon un montón de ministerios, sino que habilitaron las reelecciones de los intendentes, 90, perdón, intendentes van a poder ser reelegidos dentro de dos años, cosa que hasta ahora no podían. Esto generó mucho revuelo en la oposición, lo contaba Fer. A ver, algunos no votaron, pero lo fuerte del radicalismo y del PRO apoyaron. Uno de los que se resistió fue UCR Evolución, que antes de la votación ya sacó un comunicado oponiéndose a lo que estaba por pasar. Está Martín Lustó con nosotros. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, decíamos, ganó la política, perdió la gente. Es una noche complicada para la política. ¿Qué estás viendo vos, política? ¿Qué estás viendo vos? A ver, yo no tengo ninguna duda. ¿Cuál es el problema de las reelecciones? Primero, que el funcionamiento del sistema democrático en cualquier país del mundo requiere alternancia. Eso es un elemento muy importante a la hora de mejorar la gestión, a la hora de controlar la gestión y a la hora de impedir algo que sucede a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que es esta cultura patrimonial del Estado, que en lugar de diseñar y gestionar un Estado que brinde bienes y servicios a los ciudadanos, aquellos que se perpetúan en el poder, no importa si es en Formosa o en un municipio de la provincia de Buenos Aires, su comportamiento empieza a funcionar como si fueran dueños del Estado y lo hacen en beneficio propio. Y la propia capacidad estatal les da, a su vez, la posibilidad de minimizar a la oposición y perpetuarse. Y entonces, la calidad del Estado que brindamos en la Argentina es cada vez peor, como se ha visto a través del tiempo en las últimas décadas. Entonces, este es el problema medular de las reelecciones. Por eso, nuestro espacio, en Córdoba, donde tiene muchos intendentes, dijo que no estaba a favor de las normas que permiten las reelecciones. Lo mismo lo hizo en Santa Fe, donde Evolución Radical tiene más de 100 intendentes y presidentes comunales. Y así lo manifestaron. Y así lo hizo hoy Pablo Domenicini, que es el único representante de Evolución Radical en el bloque del radicalismo, en esta votación en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Martín, ¿por qué la mayoría de Juntos por el Cambio, obviamente que ustedes quedan excluidos, también diputados de Vidal y demás, y de Ritondo, y de Carrión, ¿por qué cambiaron de idea? Antes coincidían con tu diagnóstico y de pronto no. Mirá, hay que preguntárselos a ellos, porque yo coincido con lo que estaban diciendo ustedes, que uno de los grandes avances que logró la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires, es haber modificado esta regla. Es haber instalado una manera distinta para que exista alternancia, y por ende una mejor competencia, y por ende la posibilidad de construir un mejor Estado. Hay que preguntarles a aquellos que no votaron lo que votaron la vez anterior. Y la verdad que los motivos que dan, a mí me suenan a excusas. ¿Es cierto que el gobierno de Vidal reglamentó mal la ley? Sí. Se corregía la reglamentación y se acabó. No era cuestión, porque ahora están diciendo, no, porque hay 20 vivos, de distintos partidos políticos, no solo del Frente de Todos, que renunciaron antes de que se cumplieran dos años, y entonces se podrían volver a presentar. Pero la verdad es que con la excusa de los 20 vivos, dejaron que otros 70 se puedan presentar. Para un quinto mandato, en algunos casos. Bueno, eso va en contra del Estado que queremos mostrar. Martín. Y además me parece que muestra una feroz desconexión con lo que está pasando. Estamos con los casos subiendo, estamos con un país empobrecido, estamos con angustia con respecto al futuro, y la verdad que gran parte del sistema político está viendo cómo preserva privilegios. Bueno, no va más. Martín, vos creés que, a ver, esta teoría de la alternancia que estás planteando, en la cual podemos estar de acuerdo, ¿vos creés que debería aplicarse también para los cargos legislativos? Mirá, sí. La verdad que sí. Igual te voy a hacer una diferencia, y yo lo vengo diciendo eso, yo voy a hacer una diferencia. Cuando vos manejás un cargo ejecutivo, sea un municipio, una provincia, o un gobierno nacional, manejás un montón de resortes del Estado. Esos resortes del Estado te permiten, tal como funciona el sistema político argentino, arbitrar los medios, imagínate ley de lema, para dividir la oposición, para inventar una oposición a tu oposición, para usar los recursos del Estado para preservar tu propio partido o espacio político. Entonces, yo creo que debería aplicarse a todo. Pero la verdad es mucho más grave en el caso de los poderes ejecutivos. Y por eso te doy el ejemplo de nuestro espacio, que no es solamente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, Evolución Radical, tiene un diputado de 13 radicales y dos intendentes. Pero como te decía, en Santa Fe y en Córdoba tienen muchos. Y esos mismos intendentes, los intendentes, dijeron, no nos gusta una norma que nos permite la reelección indefinida. Martín, esta decisión de hoy, o esta votación de hoy, ¿hace juego con el acompañamiento de tres gobernadores al consenso fiscal? ¿Crees que tiene algo que ver? No, yo no creo que tenga nada que ver. La verdad que me parece que esta es una discusión de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero estás de acuerdo con que hayan apoyado el consenso fiscal? Ahora voy a eso. Pero yo lo que creo es que en la provincia de Buenos Aires hay un sistema, otra vez, de apropiarse del Estado, de una visión patrimonialista del Estado, en los municipios y a nivel provincial. Y eso hace que no se pueda controlar, no se pueda modificar, no se pueda competir. Y por eso tenemos el mismo partido gobernando los mismos espacios hace tanto tiempo. Y creo que eso es parte de un acuerdo. Una de las voces que está oculta frente a esto es la de Kicillof. Kicillof no pretende también, no venía diciendo que había una reforma de la política y que había una mejora institucional. Bueno, ahora se está escondiendo detrás de la decisión que tomó su bloque en conlivencia con algunos otros bloques. Y ustedes mencionaban otros casos de desaguisados recién en el manejo del Estado frente a lo que debería recibir la gente. Yo después te puedo dar un ejemplo de cómo yo veo que el Estado argentino se degradó. Voy a lo del consenso fiscal. ¿Cuál es el problema del consenso fiscal? El problema del consenso fiscal es que las provincias, por distintas cosas, entre otras, por la plata que les tuvo que devolver la Nación, pero cuando se devolvió la plata del ANSES, cuando la Corte Suprema falla en el año 2015, que les tienen que devolver la plata que les sacaron por la privatización de los fondos de pensión, que les sacaron el 15% a las provincias para financiar eso, la manera en que se devolvió también implica una suerte de préstamo que de vez en cuando hay que renovar, porque no se devolvió de manera taxativa, acá está la plata y la tenés. Y hay muchos créditos cruzados entre Nación y provincias que hacen que las provincias sean rehenes, rehenes del gobierno nacional. Entonces, ¿qué creo yo? Que el consenso fiscal tiene un punto malo, que es permitir subir impuestos. Pero, por otro lado, casi ninguna provincia puede no firmar el consenso fiscal porque si no la ahogan con el tema de las deudas que tiene que devolver, que en muchos casos ni siquiera son deudas reales, son deudas asentadas. Entonces, ¿qué me parece que ocurrió y que estuvo bien? Que los tres gobernadores radicales salieron a decir, firmo el consenso fiscal porque tengo que preservar la estabilidad de mi provincia y tengo que preservar el bienestar de los mendocinos, de los correntinos, de los jujeños, pero no voy a subir impuestos. Está bien, pero no es una manera de avalar el regreso, por ejemplo, del impuesto a la herencia en otras jurisdicciones, de ingresos brutos en su máximo nivel, digamos, ¿todo eso deteriora la inversión o no? Mirá, yo estoy de acuerdo con vos. Por eso creo que cuando esto se vote, algunos que no confían en sus gobernadores, puede ser los diputados y los senadores por Neuquén, que no confían en el MPN, los de Formosa, que no confían en Infran, los de distintas provincias dirán, yo no quiero votar esto. Pero por otro lado, como te decía, Corrientes tiene que refinanciar una deuda, que no es una deuda, es lo que les había dado, devuelto la Nación, pero desde el punto de vista contable lo asentaron así, por la devolución de la plata del ANSES. 11.000 millones de pesos. Es mucho más técnico para explicar lo que estás explicando ahora, pero se puede aplicar también a lo que pasó con el tema de los intendentes. Por el tema de los 20 vivos, votaron y beneficiaron a 70. Ahora los 4 dicen, no vamos a aumentar impuestos, pero permiten con su voto que todos los otros intendentes aumenten impuestos. Perdón, Fernando, pero no es así. A ver. No, explícamelo, yo no lo entiendo tanto, te lo pregunto para saber, a mí me da esa sensación. Por lo siguiente, Fernando, yo creo que vos ya sabés cuál es mi posición con respecto a los impuestos y mañana vamos a debatir ese tema en el Senado. No, por eso no hablo de una cuestión tuya personal. No, pero pará, y con respecto a cómo funciona el Estado, pero si el pacto fiscal tiene lugar o no tiene lugar, se va a debatir en el Congreso. Se va a debatir en el Congreso y lo vamos a votar los diputados y senadores. Lo que están viendo los gobernadores es este panorama que yo te acabo de contar, por lo cual los tres gobernadores radicales que tienen ingresos brutos por debajo de la media del país, que si no me equivoco están por debajo del margen permitido por los acuerdos fiscales anteriores, están diciendo que no van a sumar ningún impuesto, ni siquiera el impuesto a la herencia, que es una barbaridad. O sea, vos pensá que aquellos que tienen bienes, por ejemplo en el exterior, les estás cobrando 2,25. En 20 años le sacaste el 45% del patrimonio. Si se lo transfieren a la próxima generación, a sus herederos, sus hijos, sus nietos, a quien sea, le vas a cobrar un impuesto a la herencia. Y después a sus hijos y nietos le vas a volver a cobrar el impuesto a los bienes personales. Claro. Cuando vos mirás lo que pasó con bienes personales o con el impuesto a la riqueza en el mundo, la verdad que cuando vos seleccionás los países de la OSD, nueve países de Sudamérica comparables con Argentina, Argentina tiene, en primer lugar, las alícuotas más altas, salvo España 3,5%, pero en España no se cobra sobre tu patrimonio bruto. Es decir, si vos tenés una casa de 200.000 dólares y pertenés a un crédito de 100.000, te cobro sobre 100.000. En la Argentina no importa que la casa sea tuya, te lo voy a cobrar igual. Las alícuotas más altas se llegan al nivel más bajo de riqueza que en cualquier país del mundo. Entonces lo que estamos generando nosotros, que es la discusión que tenemos que tener, nosotros queremos un sistema tributario que sea, por un lado, eficiente, es decir, que asigne recursos sin distorsiones para que la economía crezca y brinde más prosperidad a todos, y por otro lado, que sea progresivo, bueno, esta discusión en la Argentina no existe. Martín, para ya ir liberándote, deseándote feliz año, ya hay que saludar feliz año, ya se nos viene. Preguntarte, porque la gente obviamente espera que los políticos se junten para cosas para la gente. En algún momento se va a intentar un acuerdo con el FMI, el clima en la oposición está enrarecido, está complicado. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Ves posible que vayan a llegar a una posición común? ¿Y con el gobierno? A ver, déjame que te cuente cómo me parece que es el sendero virtuoso que debería ocurrir y después todos pelearemos para que eso ocurra en la Argentina. Yo creo que el gobierno, en lugar de haber presentado, escuchaba antes la conversación que ustedes tenían, un presupuesto que la verdad que no tenía nada que ver con la realidad. Para que nos demos una idea... Sí, era Sarasa. Sí, pero no es que solo Sarasa. En el presupuesto del año pasado, cuando uno mira el gasto, el gasto que tenía el presupuesto, el gasto real fue 33% más alto el gasto real. Entonces esos presupuestos no quieren decir nada. Entonces, ¿qué me parece que debería ocurrir? El presupuesto se presentó el 30 de septiembre. Teníamos dos o tres meses para discutir un presupuesto en serio. Y con ese presupuesto en serio, también discutir qué cosas queremos que pasen en la Argentina, qué cosas queremos evitar que pasen en la Argentina colectivamente. Y qué vamos a ir a decirle al fondo que no vamos a aceptar porque le hace mal al pueblo argentino. Y qué cosas sí queremos que ocurran porque destraban procesos de crecimiento. Entonces, lo que debería ocurrir es un proceso de conversación. Y a mí me gusta esta palabra porque conversar quiere decir girar con el otro. Conversación interna y a partir de ahí discutir con el Fondo Monetario. Bueno, eso no es lo que está haciendo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional mandó un mal presupuesto. Un presupuesto invotable en cualquier país del mundo. Cuando se le dijo que vuelva a comisión, es decir, podemos trabajar mejor este presupuesto, Máximo Kirchner explotó todo. Eso fue lo que ocurrió. Y si quieren presentar un presupuesto nuevo, tienen la oportunidad de hacerlo ahora en enero, en febrero, en marzo, vos pensá que en el año 2002, el presupuesto del año 2002, en plena crisis, se aprobó en marzo. Y que este Gobierno eligió en el 2020 no tener presupuesto. Eligió no tener presupuesto. Y en el 2021 un presupuesto que le permitía manejar por afuera del presupuesto el 33% de los gastos. Entonces, la verdad que si quiere tener un presupuesto en serio, debatido de cara a la sociedad, conversado, como decía antes, y en virtud de eso, colectivamente, iniciar una conversación con el Fondo, se puede hacer. La pregunta es si tiene ganas. Y todos los indicios apuntan a que no tiene ganas de que eso ocurra. A que no tiene ganas. Bueno, estaremos complicados. Martín, mil gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Martín Lusto. No tiene ganas, dijo el Gobierno. Es un tema. Tiene que tener.